Y muy buenos días mis exploradores, ¿cómo se encuentran? Espero estén súper súper bien, el día de hoy vamos a hacer un videíto un poquitito diferente y es que vamos a hablar de las curiosidades chilenas Bienvenidos una vez más a mi canal, hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente como ya saben, 12 curiosidades chilenas, así que comencemos Y Chile es un país muy 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 especial y tiene unas características bien particulares debido a su geografía, a su clima, a sus catástrofes naturales, las personas que lo integran, a la forma en cómo hablan y muchas cosas más Así que el día de hoy vamos a hablar de 12 curiosidades chilenas La número 1 es que Chile es el país más largo del mundo La número 2 es que posee 83.850 kilómetros de línea costera lo que equivale a dos vueltas a la tierra a través de la línea del Ecuador, imagínense La número 3 presenta 18 climas o aproximadamente esa cantidad y esto es debido a su gran extensión territorial, a una diversa geografía que presenta el país pues nos podemos encontrar múltiples climas que se los voy a mencionar por aquí a los lados La número 4 Chile presenta el desierto más seco del mundo y está ubicado justamente en Atacama Esta región es considerada súper súper seca y aquí se ha registrado la sequía más grande de toda la historia ¿Y ustedes saben cuánto duró? A ver, si saben, coméntenmelo allí, ovejito en los comentarios Pues sí, duró 40 años, o sea, no me imagino 40 años en sequía total Número 5 El terremoto más poderoso de la historia en todo el mundo Pues sí, se registró acá en Chile en la ciudad de Valdivia para los años 1960 Y fue de una magnitud de 9.5 grados en la escala de Richter O sea, yo no me imagino vivir eso aquí, qué aterrador Y lo peor de todo es que fue seguido de un maremoto o tsunami que inundó a toda la ciudad Número 6 Chile tiene el diario o periódico más antiguo de todo el mundo Y es un periódico de habla hispana Él fue fundado en 1827 en la ciudad de Valparaíso Bastante viejo este diario Número 7 Y es que esta curiosidad, aparte de ser bien importante, es bien deliciosa Y es la receta de la empanada chilena Tiene más de 300 años Díganme ustedes si sabían que esta empanada chilena es tan antigua Coméntenme allí abajito que quiero saber Número 8 Y es que el perro caliente italiano es llamado así por los colores que tiene O sea, los colores de la bandera de Italia Rojo, blanco, verde Y adivinen por qué Sencillamente porque sus ingredientes son palta o aguacate Tomate y mayonesa Eso es todo ¿Qué les parece? Número 9 Esto es una curiosidad Que la verdad al principio me costó un poquito entenderlo Y es que la Alameda no existe La avenida Alameda realmente su nombre no es ese Su nombre real es Avenida Libertador O'Higgins Es decir, así te va a parecer en Google Maps Por eso era que cuando a mí me parecía ese nombre en Google Maps Yo decía, pero es que se refiere a la Alameda O sea, no entiendo Pues la verdad, no sé Esto es algo misterioso Esto es una avenida bastante importante en la ciudad de Santiago Que prácticamente lleva 8 kilómetros de recorrido Pero no existe en Google Maps O sea, no está decretado como Alameda Se llama Libertador O'Higgins ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo todavía no entiendo mucho por qué Así que si ustedes saben, comentenme allá abajito Por qué estos dos nombres se usan Número 10 La verdad es que esta curiosidad Yo, o sea, me dejó así como que boquiabierta Porque se trata de que Condorito, ya saben Este personaje es chileno O sea, yo no sabía que él era chileno Y la primera vez que él salió fue en 1949 O sea, Condorito es hasta mayor que yo Yo era fanática a morir de Condorito en mi infancia O sea, yo me leía todos los cómics de él Y la revista y yo gozaba O sea, yo vivía en el mundo de Condorito Y que les parece que es chileno Increíble, me encanta esta noticia Número 11 Y es que el programa Sábado Gigante Es el programa de variedad Con más años de transmisión ininterrumpida Este programa es conducido por el popular Don Francisco Que me imagino que lo conocen Y este programa fue transmitido durante 53 años De manera continua Desde el año 1963 hasta el pasado 2015 La verdad, debo confesar Que yo también era fanática de este programa Creo que no me lo perdía Número 12 Y es que la palabra Carretear Ha ido evolucionando a lo largo del tiempo Y hoy en día es usada de otra manera Les explico Por ejemplo, anteriormente era usada Cuando las madres se quedaban en casa Tejiendo y cosiendo Y conversando con sus niños Hasta que ellos se dormían En la actualidad no significa nada de eso Carretear sencillamente es ir de rumba O de fiesta Salir por la noche Bueno, de todos modos Yo también hice un video En donde hablo de esta palabra Y de muchas más Así que pueden ir a verlo Y bueno, como ven mis exploradores Chile es un país bastante particular Bastante especial Y que tiene muchísimas cosas que conocer Más allá de todas las que he enseñado De forma natural En cuanto a su infraestructura Y todo el tema Debo dar las gracias Por haberme acompañado Hasta el final de este video Y acompañarme a explorar Bien de cerca y bien a fondo Pues el mundo de Chile Así que espero que les haya gustado este video Si quieren que realice Un segundo video de curiosidad chilena Háganmelo saber en los comentarios De igual manera Si ustedes tienen algún otro dato Bien importante o interesante Que quieren que conozcamos Pues también es bienvenida Así que bueno Espero nos veamos en un próximo video No olviden darle manito arriba No olviden suscribirse Los tengo chequeados No olviden suscribirse Así que bueno Nos vemos en un próximo video Chao El programa Sábado Gigante Conducido por Se me olvidó No olviden suscribirse No olviden suscribirse zuca No olviden suscribirse